Si tu beso se posa Se desliza mi boca Como alas mariposas Y mi alma que se asombre Soy cayena que afuera Con tu alixir me alas Me mojas Si tu beso se posa Todo me alienta hacia hogar Entre tus cálidas olas Bajo tu sombra Quiero beber Da la alixir, da tu piel La dulzura da tu miel Allí en tu seré Ay, déjame beber Ay, déjame beber Que llevo mucha sed Ay, déjame beber Y bésame Ay, bésame Y es que siento Siento mucha sed Como mariposa en rosa Quiero, quiero miel Ay, bésame Bésame Ay, bésame 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 Ay, bésame 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 Gracias.